Desde el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética conversamos con Jenny Acevedo y hablamos de los productos Tierras del Volcán. Tierras del Volcán es una línea con la cual yo trabajo en gabinete ya hace prácticamente 8 años y me convertí en la distribuidora regional del producto, que son productos muy nobles, muy accesibles en el precio también y que son de origen de Mendoza, que se realizan exclusivamente con agua termal. Es de una localidad del Chillante, Mendoza, que tuve la oportunidad de conocer el año pasado, que fui invitada por la propietaria de la línea Tierras del Volcán en Mendoza y realmente fue una experiencia fantástica. ¿Qué tipo de productos ofrecen acá en el centro? Y todos los productos para los tratamientos faciales y corporales y aceites para masaje, desde la limpieza básica para el apoyo domiciliario de los consultantes, todo lo que es máscara, máscara de fango, que es un fango que tiene muchísimas propiedades para el rejuvenecimiento facial, para todo lo que es la parte de tratamiento de manchas y mejora muchísimo la piel con acné. Realmente yo estoy fascinada, siempre digo, primero lo ocupo yo, veo los resultados y a partir de allí realmente pedí para poder comercializarlos aquí en la región y realmente nos va muy bien porque todas las egresadas del centro de estudios conocieron la línea aquí porque en todos nuestros cursos están incluidos los materiales. Volvés a Mendoza. Sí, estamos programando justamente un viaje ahora en la última semana de julio, invitados para una capacitación, invitados digo porque José Escalante también va con toda la parte de masajes y realmente estamos ya trabajando en eso como para que sea totalmente un éxito la jornada allí en Mendoza el día 23 y 24 de julio. Mendoza.